... Rafael Ramírez Luna ha sido elegido hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli... ...tras obtener el respaldo mayoritario del resto de los hermanos en la jornada electoral... ...convocada para cubrir la presidencia de la cofradía aracelitana. Finalmente se contabilizaron 597 votos, de ellos el vencedor obtuvo 408... ...mientras que Antonio Díaz Serrano, el otro candidato, recibía 184 apoyos. De esta forma Rafael Ramírez, tesorero en la Junta de Gobierno saliente... ...sucede a Antonio Crespillo Guardeño, que seguirá integrado en el órgano directivo de la hermandad. Gregorio Espejo era el encargado de dar a conocer el resultado, dando paso a Rafael Ramírez... ...para que pronunciase sus primeras palabras como nuevo hermano mayor de la cofradía aracelitana. Han sido 597 personas que han participado, donde los votos son los siguientes. 408 votos a favor de don Rafael Ramírez Luna. 184 votos a favor de don Antonio Díaz Serrano. Tres votos en blanco y dos no. Esto ha sido el resultado de... ...por ella y para ella, solo por ella. Desde este momento tenemos el encargo y la confianza depositada de estos hermanos en llevar a cabo una gran labor. Seguir expandiendo la devoción de nuestra madre. Trabajar por su patrimonio y ser el neso de unión entre la cofradía y el pueblo aracelitano. Muchas gracias a todos y no tengo más de eso. Por su parte, Antonio Díaz mostró su gratitud a las personas que le han confiado su voto... ...y afirmó que la Asociación Religiosa de la Patrona de Lucena continúa en buenas manos. Rafael Ramírez ha elegido a Gregorio Espejo como vicehermano mayor. José Millán administrará la secretaría y Augusto Caballero entrará como tesorero. Entre sus compañeros figuran 10 caras nuevas.